Es un gran necio, un estúpido indreído Egoístico y caprichoso Un payaso maldoso Inconsciente y presumido Un maldoso, un maldoso, un rencoroso Que no tiene corazón Que te lleno de celos, sin razones y motivos Todo el viento y todo son pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Una mujer como tú solo se merece un amor sincero Un hombre como yo para que ve el músico celebro Y no le pegue en mente a las otras mentirosas Solo son amigos y tú por mí como una esposa Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Un brazo vanicoso, inconsciente y presumido Falso, un maldoso, un maldoso, un maldoso Y no le pegue en mente a las mentirosas Que me llena de dolor Lo que pasó, pasó y no le pegue en mente a las mentirosas Lo que pasó, pasó y no es mi culpa Lo que pasó, pasó y no es mi culpa Te metiste a buscar y esta es la resulta Y de tinta labia Y de tinta labios que encontraste no me explico Olvídate de eso mami, ven que te necesito Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Paso maldoso, ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, yo no, no Lo que pasó, pasó y no es mi culpa Mami Lo que pasó, pasó y no es mi culpa Mami